del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con el inciso 3º del artículo 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y con la resolución número PLE-CNE 554-2023. En base del marco legal anotado, que es imperativo, esta Asamblea Nacional va a proceder a la posesión de los nuevos consejeros de participación ciudadana electos de las elecciones últimas. Proceda, señor Secretario. Este es el segundo punto en el orden del día de la sesión del pleno que se corresponde a la posesión de las y los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con el inciso 3º del artículo 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por los hombres Verduga Sánchez, Sócrates Augusto, Vera Rivera, Allenbert Antonio, Fantoni, Baldión Andrés, Javier. Por las mujeres Saltos, Rivas, Betsy, Yadira, Calvache, Fernández, Michelle, Elisa, y Bonifaz, López, Nicole, Estefani. Por los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos o montuvios y de ecuatorianos en el exterior, Verde Soto, del Salto, Johanna, Yvonne. Se procederá entonces con la posesión de Sócrates Augusto Verduga Sánchez, Allenbert Antonio Vera Rivera, Andrés Javier Fantoni, Baldión, Betsy, Yadira Saltos, Rivas, Michelle, Elisa, Calvache, Fernández, Nicole, Estefani, Bonifaz, López y Johanna, Yvonne, Verde Soto, del Salto, como consejeros principales. Además, como consejeros suplentes, se posicionarán Juan Esteban Guardera Cisneros, Eduardo Julián Franco Lohor, Gonzalo Javier Albán Molestina, Yasmín Lilibet Enríquez Castro, Yelca Marisol Párraga Macías, Piedad del Rocío Cuararán Rosero, y Ángel Alberto Chela Yumi Guano. Son los consejeros principales y suplentes que serán posesionados en esta mañana por el Pleno de la Asamblea Nacional. La lectura del acta de posesión correspondiente como consejero y consejera principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de acuerdo con la resolución PLSNE 554-2023 del Consejo Nacional Electoral, comparecen los señores Verduga Sánchez, Sócrates Augusto, Vera Rivera, Allenbert Antonio, Fantoni, Baldión, Andrés Javier, Saltos, Rivas, Betsy Yadira, Calvache, Fernández, Michelle Elisa, Bonifaz, López, Nicole Estefany y Verde Soto del Salto, Joana y Bon, para posesionarse respectivamente como consejeros y consejeras principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional a los 14 días del mes de mayo de 2023 en el Distrito Metropolitano de Quito. Hasta ahí, señor presidente, la parte pertinente del acta de posesión y en tal virtud procedemos con la toma de juramento. Ya se encuentran listos los nuevos funcionarios tanto principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. Pasan primero los consejeros de Participación Ciudadana titulares a posesionarse ante la mirada del Pleno del Parlamento Nacional una vez que el Consejo Nacional Electoral reemitió la nómina de los funcionarios que ganaron, que obtuvieron el respaldo ciudadano el pasado 5 de febrero para asumir este nuevo cargo que durante los próximos cuatro años tendrán que ejercer. Juran ustedes por su honor que cumplirán fielmente con la Constitución y las leyes en el desempeño de sus cargos como consejeras y consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí, juramos. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano les reconozcan, caso contrario, os juzguen, quedan legal y constitucionalmente posesionados como consejeras y consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente de la Asamblea Nacional tomó juramento de los consejeros principales que fueron posesionados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya fueron posesionados legal y constitucionalmente. Recordar que en el proceso electoral los ecuatorianos votaron para elegir a tres vocales hombres, tres mujeres y un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, también a los suplentes de cada uno de los vocales. Las autoridades electas ya posesionadas estarán en sus cargos hasta mayo de 2027. Conozcamos un poco quiénes son los nuevos consejeros y consejeras. Augusto Verduga, abogado guayaquileño de 33 años, impulsado por las bancadas, por las organizaciones sociales. Nació el 26 de agosto de 1988, ha forjado su carrera profesional, sobre todo como abogado en varias instituciones del sector público. Ale Mervera es un ex abogado y abogado también se encuentra actualmente, tiene 40 años y es otro de los nuevos consejeros de participación ciudadano que nos quedó en segundo lugar con el 81 o con el 8.17% de los votos. Nació el 12 de marzo de 1982 en la ciudad de Guayaquil. Es licenciado en ciencias políticas y abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También Andrés Fantoni, Andrés Fantoni, exfuncionario del Ministerio de Educación, también es uno de los nuevos consejeros de participación ciudadana. Nació el 28 de febrero de 1986, es licenciado en ciencias de la educación, con mención en gerencia deportiva. En tanto que Yadira Saltos es contadora de Porto Viejo, una de los rostros también apoyados por los ciudadanos de 46 años, logró el mejor porcentaje de votos en las elecciones seccionales con el 14.55%. Nació el 29 de julio de 1976, tiene más de 25 años de carrera profesional. Al acto de posesión de las y los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Damos lectura, señor presidente, del acto de posesión correspondiente. En estos momentos se procederá también a la posesión de los consejeros suplentes por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Ellos son Juan Esteban Guardera Cisneros, Eduardo Julián Franco Loor, Gonzalo Javier Albán Molestina, Jazmín Lilibert Víquez Castro y el camarizol Párraga Macías, Lidad del Rocío Cuarán Rosero y Ángel Alberto Chela Yumiguano. ...de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de acuerdo con la resolución PLSN 554-2023 del Consejo Nacional Electoral, comparecen los señores Guarderas Cisneros Juan Esteban, Franco Loor Eduardo Julián, Albán Molestina Gonzalo Javier, Enríquez Castro Jazmín Lilibert, Párraga Macías Bielca Marisol, Cuarán Rosero Piedad del Rocío y Chela Yumiguano Ángel Alberto, para posesionarse como consejeros y consejeras suplentes, respectivamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a los 14 días del mes de mayo en el Distrito Metropolitano de Quito. Hasta ahí, señor Presidente, el acta de posición correspondiente en tal virtud, procedemos con la toma del juramento. En este momento, entonces, corresponde también la posesión de quienes son los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los consejeros suplentes, quienes han sido ya llamados también para la entrega de los correspondientes documentos que los acreditan como funcionarios estatales después de esta designación a través de las urnas el pasado 5 de febrero. Pero conozcamos conociendo un poco más a quienes son los consejeros de participación ciudadana y control social titulares. Así es, tenemos el perfil de Michelle Calvache, la abogada quiteña Michelle Calvache, de 36 años. Es una de las nuevas consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Llegó a su nuevo rol sin cobijo político conocido con el 11,53% de votos. Escuchamos la posesión también de los consejeros. Juan Esteban, Párraga Macías, Bielca Marisol, Albán Molestina, Gonzalo Javier y Cuarán Rosero, Piedad del Rocío. Juran ustedes por su honor que cumplirán fielmente con la Constitución y las leyes en el desempeño de sus cargos como consejeras y consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano les reconozcan. Caso contrario, os juzguen. Quedan legal y constitucionalmente posesionados como consejeras y consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre aplausos fueron legal y constitucionalmente posesionados los consejeros suplentes que fueron posesionados por el Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Estamos en el segundo punto dentro de la sesión 871 del Pleno de la Asamblea Nacional. Para el tercer punto será la elección del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional para el periodo 2023-2025. Luego serán las dos vicepresidencias, los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, CAL, y prosecretario también y secretario general para el mismo periodo legislativo. Michelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana y Control Social titular, nació el 31 de julio de 1985, es abogada por la Universidad de las Américas, logró un máster en Derecho Administrativo en la Universidad Particular de Loja, tiene además otro máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Exia. Además, Nicole Bonifaz López también forma parte del Consejo de Participación Ciudadana. La nueva consejera Nicole Bonifaz tiene 33 años, su candidatura fue impulsada por el Partido Social Cristiano y logró el 8,53% de los votos en las elecciones del pasado 5 de febrero. Estudió negocios internacionales en la Universidad de Florida y transformación digital y desarrollo de negocios en la Universidad de Barcelona en España. Hemos dado cumplimiento a la posesión de las y los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de conformidad con la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la resolución PLSNE 554-2023 agradeciendo una vez más la presencia de los nuevos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el hemiciclo legislativo.